Las exfuncionarias públicas que fueron despedidas del Ayuntamiento de La Paz por el presidente municipal Rubén Muñoz Álvarez por pérdida de confianza, denunciaron durante la presentación del Protocolo para la Prevención, Atención y, en su caso, sanción de la violencia política contra las mujeres en razón de género que elaboró el Instituto Estatal Electoral en coordinación con otras dependencias que fueron víctimas de violencia política. Antes de concluir el evento, Fernanda Villarreal, exdirectora general de Catastro, sostuvo que fueron despedidas de manera injusta por no coincidir políticamente con el alcalde, quien ya se promociona para ser candidato a gobernador en el próximo proceso electoral. En ese sentido, subrayó la importancia de este tipo de documentos que apoya y sanciona cualquier agresión política contra las mujeres. Un grupo de mujeres fuimos despedidas. Somos víctimas de violencia política por parte del alcalde, Rubén Muñoz Álvarez. Somos seis mujeres, en principio, que nos despidieron, seis mujeres que elaborábamos en el Ayuntamiento cabalmente, adecuadamente y dignamente, haciendo un trabajo en su servidora como directora general de Catastro, en donde fui electa por un cabinto, en donde se llegó a cabo un protocolo legal para poder estar yo al frente de ese cargo, al igual que mi compañera Patricia y mi compañera Tede Ruiz como oficial mayor y las compañeras. Lo comento aquí porque somos materia de ese protocolo, porque hoy en día no podemos quedarnos calladas ni callados ante este tipo de situaciones. Es una situación eminentemente política. El alcalde adelantadamente está haciendo campaña para gobernadores y está violentando la ley. Por su parte, Candelario Ochoa, comisionada de la CONAVIM, recomendó que se investigue la denuncia. No, yo digo que deben ser atendidas. Sin embargo, no toda la violencia política es violencia de género ni contra mujeres. Eso es lo que dije. Pero habría que ver por qué las despidieron. Pero la recomendación sería que las atiendan, que se abran los canales de comunicación, que ningún tipo de violencia es normal ni es natural y que se debe atender. Mientras que la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral en Baja California Sur, Rebeca Barrera Amador, añadió que le darán seguimiento a la denuncia que presentaron. Yo voy a tomarle el mensaje que mandaron el día de hoy para poder transcribir un acta de lo que aquí se mencionó. Sin embargo, si nos presentan un documento de manera oficial para especificar el caso en sí sobre el tema, yo ya me he reunido con la persona que manifestó ahí su inconformidad y les di la orientación necesaria para que en cualquiera de las instituciones que se deban de atender apliquemos lo que nos corresponda y revisemos al respecto esos temas. Si bien es cierto, son quizá temas que tienen que ver con derechos laborales y también temas que se van a analizar que es lo que nos corresponde a algunas instituciones, que es la violencia política. Creo que no debemos dejar a ningún acto de atenderse. Puede existir comunicación para que el señor alcalde conozca esta situación y pues trabajemos juntos tanto con él y con todos los ayuntamientos en poder resolver estos problemas. En una situación como esa no solamente se debe escuchar a una parte, hay que escuchar a la otra parte para poder tomar las mejores decisiones y que realmente se sienta la justicia respecto de estos temas. Con imágenes de Rosy Díaz para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.